Y me gusta este tipo de colores para eso, para abajo de las pestañas hay veces que te da como un pop super cool de color. ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El video de hoy va a ser una reseña de la marca de maquillaje Bisú. Como muchos deben de saber ya, Bisú es una marca de maquillaje y de cosméticos mexicana que tiene unos precios que te mueren. O sea, todo es súper, súper, súper barato. Y todo es hecho en México, entonces súper padre para poder como contribuir a las industrias de cosméticos mexicanas. Y yo nunca la había probado, entonces fui hace unas dos semanas a la tienda, a la tienda que está cerquita de mí y compré un poquito de todo. Entonces tengo productos de casi todas las categorías de las que tenían en tienda. Sé que en la página de internet hay más cosas, pero compré aquí muchas cositas y las he estado poniendo a la prueba. Entonces ya probé la base, ya probé los lápices, o sea, ya como que he ido probando todo para poderles dar opiniones reales de mi experiencia con la marca, qué opino de los diferentes productos, cuáles valen la pena, cuáles no valen la pena, porque la verdad es que hay unos muy, muy, muy buenos y hay otros que no tanto. Entonces aunque cueste un poquito, pues para que se ahorren lo que no sirve y para que compren lo que sí sirve. Entonces pues bueno, si les interesa ver una reseña de cómo funcionan los productos de la marca Bisú, sigan viendo el video. Bueno, voy a empezar primero con los productos de la cara y lo primero que compré es la base de maquillaje, el maquillaje líquido que maneja Bisú. Solo tienen este tipo de base y lo tienen en varios colores. Yo compré el tono 2, que la verdad es que está muy fuerte para mí, debí haber comprado el tono 1. Y este maquillaje no se me hace malo, simplemente es un maquillaje con un acabado demasiado mate. Entonces a mí con mi piel seca yo generalmente no me voy por esos acabados mates porque me enfatiza las resequedades. Y la verdad es que esta la probé y no me encantó. No me encantó por mi tipo de piel. O sea, no quiero decir que es una mala base, creo que si tienes piel grasosa te puede gustar mucho, pero con piel seca no me gustó. La probé una vez sin nada bajo, o sea, sin ningún tipo de primer, nada más con crema hidratante y luego se me absorbió y luego me puse la base. Y la odié porque se me hizo súper reseca. Todos los poros que tengo como en esta parte de alrededor de la nariz me los enfatizó muchísimo, se me veían muchísimo más abiertos. Y después, en otra ocasión, intenté poniendo un primer hidratante debajo y arriba la base. En esa ocasión me gustó más, pero igual se me veían un poquito grandecitos los poros. Y me di cuenta que después de un rato aquí como en la línea de la sonrisa y alrededor de la nariz donde tengo más resequito, sí se me empezó como a acumular ahí producto. Entonces definitivamente no es una base para mí, pero si tú tienes piel grasosa, es una base muy, muy económica. Entonces te puede gustar. Para pieles secas definitivamente no lo recomiendo. Y para la cara compré también estos dos concealers. Son correctores en este formato como de barrita y compré uno para corrector, o sea, como un tono más bajo que mí y compré otro para hacer contour. El de contour me súper mega fascina. Aparte de que los dos son súper económicos, este se desliza súper cremoso. Hay veces que estos como formatos de barrita, hay veces que son muy secos y no. Este para contour está buenísimo. Lo difuminas con una esponja muy fácil y tiene el subtono perfecto para contorno porque no es muy cálido, no es muy frío, es un color medio neutro. Este es el color almond y este me gustó mucho. Y también compré para abajo de mis ojos este que es el tono uno que es neutralizer. O sea, este es más como corrector. Y este sí me gusta, solo que creo que no tiene mucho pigmento. O sea, no es tan opaco. Entonces te lo pones debajo de los ojos. Juré que no me iba a gustar y no... O sea, como que ni me gusta ni no me gusta. Estoy como neutral respecto. Sí me gusta. ¿Cómo se difumina? Se difumina muy fácil, pero creo que no hace gran diferencia. Lo estoy usando más como para iluminarme que para taparme la ojera porque les digo que siento que no está tan opaco. Pero este está muy bueno y por el precio mejor. A mí me gusta mucho hacerme contouring crema y este definitivamente es de los mejores que he probado y por mucho el más barato que he probado. Bien, compré este concealer que es diferente. O sea, estos son como en presentación así y este es más larguito. Este se llama Concealer Stick y compré el número 7. Compré este que es verde que es para corregir color. Por ejemplo, si tienes un granito, un espinillo, algo rojito y le pones verde encima, se contrarresta los colores. Pero este no me gustó nada la fórmula. No sé si se vea en cámara, pero el swatch es súper poco uniforme. O sea, como que no tiene mucha opacidad y es de esos de que no se te va formando el color. Siento que al revés que entré. Si le pones una capa y le pones otra capa arriba, se va quitando el color de abajo. Entonces, este creo que está muy cremoso, no está tan opaco. No he probado los demás colores, entonces no sé si los demás colores funcionen igual. Pero yo creo que si tienen que escoger entre estas dos presentaciones, váyanse por esta. Está un poquito más sequita la fórmula, pero están muchísimo más opacos y funcionan mucho mejor. Este, de verdad, traté de hacerlo funcionar, de tapar unos granitos que tenía y no se estaba tapando nada. Nada más estaba haciendo como un desastre. Y entre más le trataba de arreglar, más la regaba. Siguiendo con la cara, compré este Bisous Powder Makeup, que son estos polvos compactos que vienen en esta presentación. Que lo puedes usar ya sea como base de maquillaje en versión compacta o para sellar tu maquillaje. Y este es el color translúcido. Se supone que es translúcido. Debería de no tener color, pero la verdad es que sí tiene un poquito de color. Y este tengo sentimientos encontrados. ¿Por qué? Se supone que es para sellar tu cara y abajo de tus ojos tu corrector. Para abajo de mis ojos lo odié, porque sentí que sí se transfería el color, entonces me oscurecía un poco el corrector. Y aparte es de esos polvos que para abajo de los ojos me hizo ver las arruguitas muchísimo más marcadas y me hizo ver muchísimo más vieja. O sea, no me gustó nada para abajo de los ojos, pero para sellar el resto de la cara me encantó. Yo teniendo piel seca es muy, muy, muy raro que me selle el resto de la cara. Y este sí lo he estado usando, pues de vez en cuando, para sellarme la cara. Porque se ve muy bonito, no se te vea tan pastoso y no te hace ver tan seca. O sea, se ve como medio natural. Sí es más translúcido para la cara, pero me he dado cuenta que ayuda a difuminar un poquito los poros. O sea, como que sí me gusta más el acabado para sellar la cara. Y los otros dos productos que tengo para la complexión son estos dos, que es el blush en color arena, que es este como rosita de un color muy neutro. Tiene como un acabado medio sheen, o sea, no es completamente mate. Tiene como una luminosidad y el color está súper, súper bonito. Y este iluminador que está súper raro porque aquí en el compacto se ve completamente blanco. Pero una vez que haces el swatch, tiene un tono como tornasol, doradito, champaña. Que sí están muy bonitos los colores, pero no me gustó la fórmula de ninguno de estos dos. Creo que con el blush puedo jugar un poquito más si traigo una base muy hidratante debajo. Pero lo que no me gustó de estas fórmulas es que están demasiado polvosos. Entonces a la hora de aplicarlo, por más que esté muy bonito el color, haz de cuenta que se ve mi piel y luego se ve el polvo encima. No es de esos que se ve como parte de tu piel. O sea, haz de cuenta que con el iluminador me lo pongo aquí y me enfatiza muchísimo la textura. Se ve literal la capa de polvo, o sea, te ves empanizada. Me puse un poquito de iluminador en la nariz aquí, que a veces me ilumino. Y se ve así, y mi nariz empanizada. Igual el blush me enfatizó muchísimo más como la textura. Y los poros que tengo aquí, que digo, sí tengo poritos, pero no los tengo tan grandes. Pero me hizo que se vieran muchísimo más grandes de lo que están. Entonces quiero jugar más para ver con qué tipos de bases puedo usar este. Me gusta mucho el color, pero definitivamente, aunque el precio esté muy bajo, no me veo usando. O sea, este yo creo que nunca en mi vida lo voy a volver a usar, porque la fórmula, la verdad, es que no me gustó nada. Vamos a seguir a la parte de los ojos. Y aquí es donde se viene bueno. Porque los productos para los ojos de Bisú están increíbles. Compré dos paletitas, tienen muchos formatos como de paletas de cuartetos, de paletitas con más colores, sombras que vienen individuales. Y yo compré estas dos, que este es como más neutral, y son como colores ahorita de otoño. Tiene este cafecito amarillo, naranja, y este como, este color es igual que el color como del highlight. No tiene nombre, se llama tono 07, esta paleta. Y compré también esta, que este es como más de pops de color. Ahorita traigo el rosa debajo de la línea de las pestañas. Y me gusta este tipo de colores para eso, para abajo de las pestañas. Hay veces que te da como un pop súper cool de color. Y la pigmentación de estas sombras está impresionante, y la manera en la que se difuminan está impresionante. Se sienten como sombras muchísimo más caras. De verdad es que no es solo que tengan el buen pigmento, sino que la aplicación está uniforme, se difuminan bonito. O sea, está muy fácil trabajar con ellas. Estas son las cuatro de ese color. O sea, vean la calidad de los colores. Está la pigmentación increíble. Estos son puros mates. Y este ya tiene más como un sutil, una luminosidad sutil. Este café sí es mate, igual vean. El swatch, o sea, el chocolate. Este amarillito es el que tiene más como un tono sutil, como doradito. O sea, que no está completamente mate, pero está también súper bonito el amarillo. El naranja también. Acá está el swatch del naranja, que es un naranja como quemado intenso. Y el color que ya les enseñé, que creo que estoy segura que es la misma fórmula del iluminador, pero en los ojos no importa tanto si la sombra está polvosa, porque se ve muy diferente. Pero esos son los swatches de estas paletitas. Entonces, estas paletas están súper baratas. Creo que cuestan como $33 pesos. Ahorita les pongo el precio. Pero valen muchísimo la pena. La selección tiene muchísimos colores diferentes. Tienen colores súper originales. Y funcionan. No es broma como si cada paletita hubiera costado $300, $400 pesos. Bisú también tiene una selección de delineadores padrísima. Tienen varias líneas de delineadores líquidos y de delineadores en lápiz. Y yo compré cuatro de los de lápiz, que son de la línea Tintaline. Y de verdad, no estoy bromeando cuando les digo que son unos de los mejores delineadores que he probado en mi vida. Caros y baratos. Y estos cuestan como $48 pesos. Pero de verdad, funcionan demasiado bien. Tengo cuatro colores, como ya les dije. Déjenlos busco. Tengo un negro y un cafés, que son como colores típicos. Y tengo este como verde fósfo y este aqua. Y estos que son sobre todo los de colores, hay veces que son más difíciles de aplicarlo. Pero vean, estos se deslizan. No es broma como mantequilla. Está facilísima la aplicación. Y la pigmentación está increíble. El azul funciona increíble. Este que es como amarillo fósfo, que es el que traigo ahorita en la línea de agua. Necesitas darle unas cuantas más pasadas. Pero de cualquier modo, sí puedes darle pasadas. O sea, puedes dar una capa. Espera a que se seque un poquito. Y cuando le das la siguiente pasada, sí se pigmenta muchísimo más. No es de esos que igual te quita como el producto de abajo. Igual el negro, vean eso. O sea, como mantequilla y el café están muy buenos. No se transpiren mucho. O sea, de verdad, si te delineas la línea de agua, te va a durar muchísimo tiempo con la pigmentación perfecta. O sea, no es de esos de que se corre. Por más que están muy cremositos, se secan rápido. Entonces, no son los mejores como para difuminar. De esos de que si te quieres hacer la línea y difuminarla, tienes que trabajar muy rápido porque sí se secan. Pero eso es lo bueno porque están súper cremosos, pero una vez que se secan, se secan. Estos están increíbles. Se los recomiendo muchísimo. Y también compré un delineador de estos que se llaman Waterproof Liquid Eyeliner. Delineadores líquidos hay de este formatito y hay otros que son en formato de plumón. Yo compré este en el color Fairy Tail, que es el que traigo, la línea que traigo arriba es este color, que es como un azul eléctrico increíble. Me fascina este color. La aplicación está súper bonita. El color está súper bonito. La aplicación está uniforme y opaca. Y sí te dura mucho el delineador. O sea, sí, si te pasas el dedo o algo así, o conforme empiezan a pasar las horas, puedes ver que las orillas empiezan como a craquelear, que es algo normal. Entonces, definitivamente hay delineadores que no te hacen eso y que te duran perfectísimos todo el día. Pero para ser un delineador de tan bajo precio, se me hace que funciona súper bien. Y sí, es medio Waterproof. O sea, sí batallas un poquito para quitártelo. Entonces, este también se los recomiendo mucho. Y el color está muy padre. Y tiene una selección de colores súper divertida. Para terminar con los ojos, compré tres glitters. Y tienen igual una selección de glitters increíble. Yo la verdad es que no soy mucho a usar glitter. Yo soy más como natural. Pero de vez en cuando está divertido. Y sus glitters cuestan $14 pesos un botecito. Y estos botecitos te duran muchísimo. O sea, no es fácil acabarte un glitter porque no lo usas tan seguido como una sombra normal. Entonces, esto te va a durar a lo mejor dos años y costó $14 pesos. Compré este color doradito, que es el que traigo aquí como adentro. Y es el tono 21. Compré también este que es como un café verde dorado. Como que tiene varios glitters en uno. Entonces, es medio tornasol. Depende de la luz que veas, cambia de color. Ese es el número 05. Y compré este que es como un rosa. No es rosa fósforo, no es rosa apagado. Es como un rosita. Es como un rosita tirándole a lila. Están para los glitters porque de verdad sí está muy opaca la aplicación. Y me gusta el tamaño del glitter porque no está así como polvito. Pero tampoco está muy chonky. Y creo que tiene un tamaño muy bueno. Y por último, vamos a pasar a labios. Compré tres productos para labios, que son dos lipsticks líquidos de la tinta mate, que son estos como lip-quid lipsticks. Y compré este que tiene varios colores de estos lipsticks, que son uno amarillo, uno verde, uno morado, que todos te pintan rosa de acuerdo a tu pH. Te hacen como diferentes tipos de rosa. Yo compré este como lila. Tenían ahí como un diagrama de qué color iba a resultar. Y la verdad es que sí me gustó, pero no me fascinó el color. Siento que, bueno, pues obviamente en mi mano se ve muy diferente, pero en mi boca se ve muy como rosa-fosfo. Pero está padre el concepto. O sea, yo antes tenía uno verde de otra marca y me gustaba mucho lo usaba del diario porque se te hace como un rosita natural de acuerdo a tu pH. Entonces siento que estos son como lipsticks divertidos y me gusta que tengan como varias opciones. Y las tintas mate compré el color suspiro 01, que es este clarito, y Utopia 14. Y la textura de estos no es como un lipstick líquido de esos que se secan en friega y que te duran muchísimas horas y que vas a sentir la boca muy reseca. Este es más como un híbrido entre un lipstick y un lipstick líquido. La consistencia se siente como si te estuvieras poniendo un mousse. Y sí se seca y sí es duradero. O sea, sí te va a durar la aplicación unas cuantas horas, pero no se siente seco. O sea, si la hago así, sigo sintiendo como un moussecito. O sea, sí se transfiere y todo, pero son más duraderos que un lipstick normal, pero sin la resequedad de un lipstick líquido. Entonces, estos también... Este color a mí no se me vio tan bien. O sea, a mí este tipo de colores no se me ve bien. Pensé que sí, pero este me gustó mucho y tiene una selección de colores de muchos más colores. Entonces, estos sí me están gustando. Este lo he usado varias veces ya. Y listo, ¿qué les pareció? Ahí está mi reseña de la marca Bisú de todos los productos que he probado hasta ahorita. Como ya se pudieron dar cuenta, hay algunos no tan buenos, pero los que son buenos son muy buenos, sobre todo por el precio, porque, de verdad, es muy, muy, muy económico. Entonces, es maquillaje que está al alcance de cualquier persona. La mayoría de la gente puede gastarse 14 pesos para un glitter y es una buena manera de experimentar con colores o con texturas que a lo mejor no usas tanto y no quieres el compromiso de gastar mucho dinero. Por ejemplo, yo con el glitter, que casi nunca lo uso, pues, glitters de 14 pesos está padre tenerlos en vez de comprar unos de 400. Y aparte, otro super plus es que es una marca mexicana. Entonces, para contribuir a nuestra misma propia economía y ver que también nosotros tenemos productos muy buenos. Pero, pues, bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Si quieren que les haga reseña de otra marca y a esa cara, barata, mexicana, china, de lo que quieran, déjenme un comentario y escríbanme para hacérselos a la próxima. Y, pues, bueno, si se acaban hasta el final, muchas gracias por seguir aquí. No se olviden de suscribirse y nos vemos la siguiente. Bye! Bye!